Música Señoras y señores, por primera vez en la historia de este ciclo, el señor Ricardo Ford en nuestro programa en el pueblo quiere saber Hasta Hamilton aplaude, que le puso los puntos, decíndole como No papi, que lo diga el No papi Mira como disfrutan todos, señores y señores, el momento Vamos a mandar un beso a Luján y a Rodrigo, que están mirando de Tandil Luján y Luján Luján es la madre de Rodrigo ¿Cómo está la situación con Rodrigo? No sé, mañana va a venir a Buenos Aires, creo ¿En algún momento pensaste en casarte? ¿Pensaste en casarte? No, en casarme no No, todavía no Tengo su nombre El nombre tatuado ¿Tos novios tienen tatuado? Tengo varios, algunos están tapados Esta mía se tatuó mi nombre ¿Dónde se lo tatuó? En el lado del pecho Señoras y señores, la pregunta del señor Lucho Avilés Gracias Lucho por venir ¿Por qué no estás en un canal de aire, ya que todos los que hay son mediocres? Bien Lucho, buena pregunta ¿Por qué no estuvieron en un canal de aire? Porque todos los que están son mediocres Lo que están, es verdad Nosotros Nosotros, ¿por qué? Empezando por nosotros ¿Por qué no estás en un canal? Sí ¿Por qué no me...? ¿Sos caro? ¿Sos caro? No A ver, te queremos contratar a Montero acá Montero de duro o mal Primero, con Fortnite Show no gané un centavo Es más, me tenía que pagar un sueldo ¿Te pagaste un sueldo? No, no, me tenía que pagar ¿Te autocontratás? No, yo no era productor de ese show Era otra persona Y me tenía que haber pagado un sueldo y jamás me he pagado Y no le hice un juicio al productor porque no me pagó Y mucha gente se lo hizo ¿Por Fortnite Show puede volver? ¿No puede dar esa esperanza? Sí, lo que pasa es que Primero tuvo un productor que fue un chanta Después tuvo un productor que asumió la deuda De este productor que había dejado Y fue una deuda muy grande Pero se jugó por lo que creía que era el producto Que era muy bueno Y por eso yo no le haría juicio tampoco a ese productor Porque no me pagó a mí un sueldo ¿Puede volver Fortnite Show entonces? ¿Puede volver? Sí, no sé si están... Creo que era demasiado, un show demasiado... ¿Un especial mensual puede ser? ¿No? Estaba muy bueno Lo que pasa es que estuvo mal manejado tal vez Sí Pero estoy muy orgulloso de lo que hice Porque será la primera vez que hice un programa así tan grande Y manejar tres horas Estar conducido en un programa tres horas Con Marina Calabró Que la adoro también Este... No fue nada fácil Pero tampoco lo... Creo que lo hice muy bien Le mandamos un saludo Y tampoco me contratan a mí para hacer un programa No me llaman de un canal y dicen Che, sabe que hago rating pero no me ponen Vamos a poner este... ¿Por qué no sé? Está projeito O piensas que le voy a cobrar la fortuna cuando me agarro Yo trabajo gratis A mí no me hace falta Este... Cobrar un sueldo O sea, no me hace falta Lo hago por plato Lo hago porque me da placer ¿Harías una novela? Me encantaría ¿Te gustaría hacer una novela? Sí, me encantaría Tipo Culebrón, ¿no? Me encantaría Pero hacer también un programa de televisión que me divierte Que sea divertido Que sea... Que tenga un montón de secciones A mí me encantaría hacerlo ¿Cómo es tu relación con Tinelli hoy? Muy buena Muy buena ¿Y dónde pensás que estarías sin Tinelli en el medio? ¿Él te ayudó en el medio? Y yo creo que Marcelo fue un gran trampolín en mi carrera Pero en un momento competías con él Hubo un momento que sí Que estábamos con un programa Tenía programas de su producción Al mismo horario que yo Y nada Pero bueno Eso me enojó un poco Y... Pero ya está todo bien Vamos a una pausa ¿Cuándo volvamos? Pero sí, Marcelo fue para mí el trampolín más importante Y le agradezco Y eso te voy a agradecer lo cierto ¿Cuándo volvamos uno de los encuentros más esperados? Y no exagero No exagero ni un poco Uno de los encuentros más esperados de la televisión argentina El mini Ford Y Ricardo Ford ¿Quién es el verdadero? Eso lo quiero ver Tras la pausa